Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un uniformado de la policía ha suicidado, la incautación de más de 30 mil gramos de marihuana y la captura de varias personas hacen parte de nuestro panorama regional en SNS Noticias. Un patrullero de la Policía Nacional decidió acabar con su vida. Los hechos se presentaron en vía pública sobre la carrera 23 con calle 45A del barrio Altamira de Palmira. El uniformado, al parecer, se habría quitado de la vida con su arma de dotación. El patrullero fue identificado como John Jairo Alegría Salazar. De otro lado, en la vía Cali-Andalucía, a la altura del municipio de San Pedro, fue capturado un hombre de 23 años a quien se le incautó 35 mil gramos de marihuana, avaluados en 35 millones de pesos. Esta sustancia era transportada en un vehículo de servicio público tipo bus que cubría la ruta Cali-Medellín. En el municipio de Huacarí, en el barrio Limonar, en vía pública, mediante la realización de registro y control, la patrulla al cuadrante logró la captura de un joven de 19 años quien tenía en su poder 90 gramos de marihuana. De otro lado, en el barrio centro de Tuluá, fueron capturadas dos personas quienes minutos antes habían hurtado mediante la modalidad de mano armada varios elementos pertenecientes a un integrante de la policía, el cual se encontraba en sus días de descanso. Además, a esas personas se les fue incautado un arma de fuego, entre otros elementos. Panorama Regional, en CNS Noticias. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.